El vendaval de Tramontana complicó, pero no impidió la llegada de los magos de Oriente al puerto de Mahón. Desembarcaron sobre las 7 de la tarde con gran expectación de público. Alineadas en el andén de Poniente, 11 carrozas esperaban a sus majestades de Oriente para hacer un recorrido por las calles de la ciudad. Empezando por la cuesta de esas voltas y con ligeros cambios debido a las obras, la cabalgata hace su tradicional recorrido al tiempo que los reyes magos, con su corte de carrozas, 300 personas, reparten 730 kilos de caramelos. ¡Gracias! La escuela de danza UTEDALT, el club artístico MO y el grupo de circo ACIRCAOS le ponen ritmo y crean espectáculo. Los reyes magos llegan al ayuntamiento donde son recibidos por las autoridades. La alcaldesa Concha Juanola les hace entrega de las llaves de la ciudad. De la ciudad. ¿Os heu portat bé? Estamos alegres y con buen carácter. Paz, salve y alegría para todos. ¡Con muy gracias! Finalmente, en la sala de actos del ayuntamiento, los más pequeños tienen la oportunidad de saludar personalmente a sus majestades, entregarles sus cartas, los que no lo habían hecho antes, y hacerse una foto con su rey favorito. Siempre es emocionante la retirada a los hogares a la espera de la noche mágica.